Música Marco, contanos un poquito que es lo que estas haciendo en esta semana del cine documental argentino Bueno, estoy de alguna manera preparando un poco el terreno para este nuevo proyecto que es como muy independiente, muy personal Es una película en primera persona a partir de mi recuerdo de niño que me crié en Córdoba y vivía muy cerca de la fábrica de aviones Bueno, toda esa edad hasta la adolescencia soñaba con ser piloto y demás Entonces, bueno, un poco a partir de ese recuerdo intenté rescatar un poco una historia de estas que tantas hay en la historia argentina de proyectos que incluso han sido exitosos como el que se cuenta un poco en la película, el avión Calquín de los aviones Calquín que fueron el primer proyecto de industria aeronáutica más nacional digamos básicamente, con diseños argentinos se hicieron 100 aviones de estos Calquín y una vez que vino el golpe del 55 los destruyeron había supuestamente una posibilidad de que hubiese alguno por ahí que quedara y bueno, mi búsqueda durante la película es tratar de encontrar ese último Calquín ese avión negro que es un poco, bueno, juega un poco con este mito peronista que se dio en la época del exilio de Perón, después del 55 en el que se suponía que volvía Perón, iba a volver en un avión negro desde el norte, sublevando al pueblo contra la dictadura y bueno, volviendo al gobierno popular nacional bueno, en base un poco a estas dos premisas fui investigando, estructurando un poco el relato y bueno, fue como un experimento también, ¿no? que un poco todas mis películas son un poco así muy distintas una de la otra entonces en esta quería jugar un poco, investigar un poco esta manera de relato en primera persona, que ya había tenido una experiencia previa con otro compañero que también estaba acá en la zona ADN, con quien hicimos rastrojero él hizo su segunda película, Huellas que yo le di una mano con la producción, algunas cosas de guión y es también así, la historia de su abuelo italiano y bueno, todas las aventuras y bueno, me quedé como curioso de probarlo yo también de intentar un poco por ese lado y bueno, con muchas idas y vueltas porque la verdad que fue muy complejo no me imaginaba que fuese tan difícil hacer una película en primera persona parece como la opción más fácil del mundo que sí, bueno, me pongo yo hoy, te hago pero no es tan sencillo para que realmente tenga un componente cinematográfico y esto se explote un poco más allá de lo básico y bueno, muy contento la verdad de haber llegado al final de estar, bueno, casi al final en esto que es un preestreno claramente todavía la película está apenas salida del horno hace un mes, menos de un mes que llegué a grabar la voz en off que es una voz también particular no es mi voz actual, esta que estamos escuchando sino intenta ser la voz de mi infancia justamente de un niño, bueno, así que hubo todo un proceso de búsqueda de ese niño, de esa voz de un casting y bueno, por suerte surgió Ramiro Ramiro González que fue nuestro último eslabón en la cadena creativa y bueno, estaba hoy muy ansioso la verdad de ver la reacción del público porque como digo, es una película tan personal que yo hice el guión, la dirección, el montaje y el protagónico, o sea, ya mi megalomanía de la cámara también exacto y eso también era una cuestión interesante que quería, de alguna manera me sentía casi como en deuda de estar tanto, esta es mi cuarta película y estar siempre del otro lado de la cámara digamos, exigiendo de alguna manera un poco al entrevistado, al testimoniante que se exponga me pareció que también era una cosa interesante probar del otro lado y entender también cuál es esa figura esa situación y bueno, fue muy bello la verdad que fue una película chiquita pero que creo que ya tiene su envergadura se armó y bueno, con la colaboración de muchos amigos, compañeros de alguna manera también es una continuación de Rastrojero de mi primera película que hice junto a Miguel Colombo en aquel momento era la industria automotriz y en esta vuelta es la industria aeronáutica, aeroespacial las dos surgen del mismo lugar del mismo espacio, digamos la fábrica de aviones alojo en su momento a la fábrica del Rastrojero también entonces bueno, se intersectan ahí estas dos mi primera y hasta este momento última esperemos que no sea que hayan muchas más pero bueno, estas dos se juntan un poco ahí en ese espacio también de sueños que es una película que habla bastante de los sueños de los sueños de la infancia personal y los sueños de la Argentina de aquella idea de la Argentina potencia de la Argentina de una gran nación que habían tantas esperanzas en el futuro de la Argentina como país, como sociedad, como comunidad y bueno, los avatares son muy claros patentes en este momento preciso que estamos en la semana del ADN que ha sido un poco asaltada también por la realidad que bueno, no deja de ser interesante también nos ha complicado la vida claramente pero nos dio también bueno, está esto como la intersección también entre la representación de lo real y lo real de como nunca bueno, entonces es como vendría a ser como cerrar un ciclo no, es continuar un ciclo continuar un ciclo porque mi intención también con esta película era armar un poco seguir adelante un poco con un proyecto de armar una trilogía sobre la industria nacional sobre la industria peronista una cosa que de la cual habla mucho Daniel Santoro, el pintor que habla un poco de esta tecnología peronista de esta búsqueda que había toda una utopía tecnológica dentro del peronismo también que se intersectaba con bueno, esta búsqueda de un engrandecimiento de la nación de un crecimiento del país y bueno, de un mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos a través, vehiculizado de una manera en vehículos valga la redundancia así que quisiera hacer en el futuro como para cerrar esta trilogía hacer una película sobre la industria naval digamos, o sea tenerlo cubierto por tierra mar y aire el peronismo por tierra mar y aire sería un poco eso bueno cierra esta semana del cine documental y después después en mis proyectos la intención es estoy trabajando desde hace tiempo con un proyecto muy difícil que es sobre el golpe de 55 que siempre nos vamos medio cruzando y golpeando con Colombo que él está estrenando en esta semana de ADN supuestamente iba a ser la primera película con los hechos de público conocimiento pasó después del final que él hizo en su proyecto 55 cubre un poco esta cuestión del bombardeo de la Plaza de Mayo desde una perspectiva muy particular muy artística también como lo ven los artistas y demás en mi caso más complejo y más largo porque me gustaría lo que me interesa es como rastrear un poco digamos de los orígenes de aquel golpe de cual fue esta división tan fuerte que si lo traemos un poco a la actualidad es un poco como el inicio de la grieta de esta famosa grieta que tampoco creo que sea el inicio digamos es un recrudecimiento de esta división que hay entre ciertas ideologías ciertas maneras de concebir lo que tiene que ser la Argentina y bueno como ayer y mucho peor se dio en aquel momento con mucha violencia con mucha muerte con tragedias irreparables pero que después esto tiene digo una cantidad de aristas de coletazos de ramificaciones hacia todas las partes de la sociedad que me interesa un poco explorar y bueno ver de donde surgió y hacia donde se extiende incluso hasta el día de hoy digamos y mi intención es hacerla hacer una especie de documental animado mezclando un poco algo que se se estila quizás un poco más en el cómic en las novelas gráficas que hay algunos autores que hacen un poco esto como periodismo de historieta Showsaco digamos una serie de autores a los cuales me inspiro un poco y bueno quisiera hacer eso un poco es un experimento entre la animación y el documental básicamente bueno y si la gente se lo perdió en la semana el cine documental cuando va a poder ver tu película documental la el avión negro bueno esperemos que el año próximo estoy más o menos organizando ya con con algunos compañeros para ver si armamos un combo que supimos armar en algunas otras ocasiones entre dos películas que bueno es como una cosa que hace falta siempre para potenciar un poco las propuestas que son súper independientes y que digamos no estamos respaldados por una productora por dinero que es lo que siempre hace falta para estas cosas así que bueno estoy viviendo de organizar también con alguna otra película y bueno durante 2018 esperemos que creo que si seguramente se va a dar ya el estreno en la sala durante toda la semana y demás y los festivales me falta también un poco la etapa de festivales que como digo está recién salida del horno nadie la ha visto más que no sé mis amigos mis parientes alguno que otro y bueno este va a ser como el primer momento y quizás haya también después de esta proyección algún ajuste algún retoque que se me ocurra verlo porque como digo es tan complejo hacer una película en primera persona porque estás ahí digamos como que uno no tiene la distancia para ver la obra necesitas que alguien se siente al lado y recién en ese momento la podés percibir desde otro lugar porque si no bueno estás como metido siempre en tu misma cerebro en tu misma locura eso bueno felicitaciones bueno a disfrutar de este hijo nuevo que ha nacido si gracias muchísimas gracias 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 Gracias.